mis amigos muy buen día con ustedes néstor y allá está la previa a la etapa número 7 de la vuelta san juan 2023 la última etapa pero antes vamos con un pequeño repaso de lo que sucedió en la etapa anterior de etapa número 6 este es el resumen de la etapa número 6 la penúltima etapa de la vuelta san juan 2023 un recorrido de 145 kilómetros entre el velódromo de chancay y velódromo de chancay recorrían un terreno afuera del velódromo y luego retornaban obviamente que no entraban al velódromo porque no se ha inaugurado todavía se iniciaba la etapa en terreno plano san juan luego se pasaba por el primer puerto de montaña de tercera categoría en el kilómetro 25 punto 5 dique de yun 2 kilómetros 3.8 por ciento posteriormente se encontraba la primera meta volante en el kilómetro 40.5 en yun luego se pasaba por el puerto de montaña dique punta negra un kilómetro al 8.6 por ciento bastante duro bastante inclinado de ahí un descenso suave al autódromo eduardo capello luego san juan se pasaba por la última meta volante kilómetro 106 posito luego se encaminaba para el circuito que terminaría en la meta se visualizaban los protocolos previos a la carrera como una entrevista de óscar sevilla compañero de líder superman lópez se reportaba una sanción que le imponían a filipo gana por una posición prohibida en la bicicleta fue multado con 500 francos suizos y algunos puntos usi se daba la salida neutralizada por la ruta 40 que permanecía así por dos kilómetros con josé luis rodríguez intentando saltar también simons pendiente de la lanzada se lanzaba la carrera y queen simons saltaba con tibani y cinco hombres más otros que se unían para formar un grupo de nueve intentando despegarse pero todos los intentos eran controlados por el pelotón siete hombres intentaban soltarse del pelotón pero los controlaban también mientras queen simons seguía insistiendo en meterse en fugas leo cova rubia intentaba en solitario luego eran cuatro los que intentaban incluido rodríguez los cuatro de fuga lograban sacar una buena renta al pelotón llegaban dos luego otros dos al grupo de fuga y ya eran nueve en punta llegaba el informe de retiro de egan bernal por alguna situación de un dolor de rodilla y preferían que se retirara se producía una caída de unos 20 hombres en el lote principal mientras seguían saltando hombres que se querían unir al grupo de punta se lanzaba un hombre dot y que se quedaba con el primer puerto de montaña en dique de uyun se unían dos hombres a la fuga y ahora era un grupo de 10 pero el pelotón se les venía encima y los neutralizaba otros siete lo intentaban los siete que lo intentaban era magli philippo lorenco riches maximiliano riches dot y y mauro riches también está incluido allí y barra tibani y era tibani que se llevaba la primera meta volante del día luego los de la fuga soltaban a tibani y dot y los dos hermanos riches se mantenían en la fuga los de fuga sacaban 55 segundos al pelotón ahora eran cuatro en fuga con una renta de dos minutos respecto al hotel principal mientras tibani y dot y flotaban estaban buscando el último puerto de montaña dot y intentaba buscar a los fugados mientras tibani se quedaba algo rezagado juan pablo dot y que había llegado a la punta pasaba primero en el dique punta negra el último puerto de montaña en el descenso se reagrupaba la fuga el lote de fuga era ahora eran siete hombres con casi tres minutos de renta el team medellín empezaba a conducir el pelotón con ayuda del chile juan pablo dot y se convertía en el líder virtual por la diferencia que tenía la fuga se estaba relajando el pelotón y la renta aumentaba a tres minutos con diez pero luego el terreno plano empezaba a presionar el pelotón y la renta bajaba a de dos minutos el medellín se ponía todo adelante del pelotón para seguir conduciendo el pelotón y reducir la renta que ya era de un minuto con 25 segundos el bora le proponía una rotación al medellín y la renta ya estaba tocando el minuto gerardo tibani pasaba primero en la meta volante depósito la última de ellas y se desordenaba la fuga con maxi buscando irse en solitario y ya quedaban sólo cinco en punta se rezagaba lorenco y dot y chile trabajaba en el pelotón enfilándolo para aumentar la velocidad seguía el medellín y el bora tirando el pelotón y la renta bajaba de un minuto el bora y el total metían más ritmo al pelotón y se iban por los fugados ya capturaban a los cuatro primeros fugados filipo malguín resistía pero también lo capturaban ya empezaban a armarse los trenes para buscar una buena ubicación los favoritos a la etapa el oro cometa también buscaba ese lugar de privilegio también se ubicaba el trek junto con el dsm se enfrentaban a una vía estrecha con el ineos y el trek atentos y renko bien ubicado adelante ya estaban en la zona de protección y el movistar y el ineos se ponían adelante renko como siempre mostrando el camino se lanzaba sam bennett gaviria jacobsen y se les metía sam wellsford desde sm que se queda con la etapa del día de hoy superman lópez llegaba con el grupo delantero por lo que esto quería decir que superman lópez en este momento es el líder a falta de una etapa la última etapa de la carrera una etapa que no pueden cambiar nada con un un día normal simplemente superman lópez termina la etapa y quedan como campeón de esta carrera y así quedó la clasificación de la etapa entonces sam wellsford ganador con 3 horas 3 minutos 39 segundos segundo lugar sam bennett tercero fernando gaviria cuarto fabio jacobsen quinto atilo viviani sexto peter sagan séptimo gleb cirista octavo el día viviani noveno enrico sanusselo y décimo matia pinazzi todos ellos con el mismo tiempo del ganador de la etapa y la clasificación general que ya se podría decir que puede ser la clasificación final al menos por parte de miguel ángel lópez que es el líder y virtual campeón con 23 horas 17 minutos 16 segundos segundo filipo gana con 30 segundos tercero ser y guita 44 cuarto en el rubio 50 quinto brandon ribera 101 sexto césar paredes 119 séptimo renko en el poder 119 octavo kevin bernick 130 noveno matthew visitelo 141 y décimo queen simmons 146 entonces así que queda esta clasificación general y parece que es la definitiva el perfil de la etapa número 7 son 112 kilómetros en la localidad de san juan la ciudad de san juan es un circuito con siete vueltas en la vuelta 2 se pasa por el sprint intermedio primero de ellos el kilómetro 32 en la vuelta 5 se pasa por el segundo sprint intermedio kilómetro 80 donde pues obviamente los que están buscando esa clasificación van a recoger esos puntos obviamente habrá una fuga esa fuga será controlada y van a definir esto en un final al sprint para velocistas así que existe la posibilidad para que fernando gaviria se lleve la segunda etapa o sea se lleve otra etapa en esta vuelta san juan tendrá que estar bien atento para evitar las fugas tardías y atento a sus rivales más importantes que son sam bennett o fabio jacovson también está el día vivían y que es un duro rival para fernando gaviria obviamente que siempre se están cuidando ellos y a veces se les puede meter otro entonces estar pendientes de que no se les meta a otro y ahí está la posibilidad para fernando gaviria lo que tiene que ver con el liderato pues superman lópez ahí está del líder tiene que iniciar esta etapa y terminarla sin problemas para coronarse como campeón de esta vuelta san juan y digamos que con esta vuelta san juan está limpiando su imagen que ha sido aporreada allá en europa o en españa específicamente entonces esto es como dignificarse con su imagen entonces eso está muy bien para superman lópez que está recién llegado al team medellín y está también elevando la imagen del team medellín entonces muy bueno por nuestro compatriota superman lópez que obviamente entonces ya es el campeón campeón virtual sabiendo que debe de participar en esta etapa para poderse coronar campeón esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y estamos pendientes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.